¡Tiempo para enamorarte! ¡Tiempo para enamorarte! ¡Tiempo para enamorarte! ¡Tiempo para enamorarte! ¿Para qué mandas tocar las campanas del olvido? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El sol en el ente, yo diría que me lloro, ayer son ti la vi. Más que mirar, pasarte, volver al triste fin, igual que me lloro en paz, que mis años de morir. La, 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 la. Más que mirar, pasarte, volver al triste fin, igual que me lloro en paz, que mis años de morir. Más que mirar, pasarte, volver al triste fin, igual que me lloro en paz, que mis años de morir. Más que mirar, pasarte, volver a morir. Vivo basso, vivo navarro, se arranque, ahora, no ira a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!